Nadie se mueva, nadie se mueva, nadie se mueva, policía nacional, nadie se mueva Nadie se mueva, salga, 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 fuera de ahí Arias Bairdigan se desmovilizó el 12 de abril del 2006 del bloque Elmer Cárdenas de las Extintas Autodefensas Unidas de Colombia Sin embargo para el año 2007 se incorporó al Grupo Armado Organizado Autodefensas Gaitanistas de Colombia En el año 2012 gana la confianza y el respeto al interior del Grupo Armado Organizado y se convierte en cabecilla de zona en Necoclí Una década después es nombrado cabecilla de una subestructura Gabriel Poder Ramos Encargado de controlar las rutas de narcotráfico en el norte de Urabá Antioqueño y el departamento de Córdoba Para el año 2018 después de la neutralización de alias El Indio comienza a extender sus tentáculos criminales en todo el departamento de Antioquia Y utiliza las rutas que eran de dominio del extinto cabecilla Este capturado sería el responsable del envío de más de dos toneladas de cocaína mensuales a los Estados Unidos Utilizando el Golfo de Urabá y por supuesto Centroamérica para llegar finalmente a los Estados Unidos Alias Byron era quien presuntamente articulaba y distribuía dinero a diferentes estructuras y subestructuras Al interior de esa organización criminal producto del tráfico de sus pacientes Y con este dinero compraban material bélico, material de intendencia, pagaban las nóminas Y por supuesto todo el soporte del accionar delictivo de esta organización criminal ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Tranquilo! 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 ¡Míreme! ¡Míreme! ¡Míreme su nombre! Alessandro C. Fue desarmado C. de Durango requerió para comparecer a juicio en los Estados Unidos por los delitos relacionados con tráfico de drogas y visitas C. de Durango C. de Durango C. de Durango C. de Durango este artículo, suscríbete a nuestro canal 90 segundos noticias. Recuerda activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.